Al final de la temporada 8, todos estaban esperando un gran evento, algo que lo cambiaría todo. La gente estaba segura con el ala delta observando cada detalle, pero hubieron dos tipos que estaban en tierra corriendo por sus vidas, Jonesy y Banano. ¿Podrán llegar al búnker a tiempo? ¿O serán devorados por la ardiente lava del volcán? Hoy presentamos... ¡BANANO DRAIDE EN UN MINUTO O MÁS! Todo empieza al final de la temporada 8, cuando el volcán explota y Jonesy y Banano logran entrar al búnker con un salto de fe. Al ver todas las cosas geniales que tiene, los dos aprovechan para pasar un buen rato hasta que todo el desastre termine. Los amigos son amigos para siempre y por siempre las... Y es así como los dos crean un gran lazo de amistad, tan fuerte que a pesar de los años... ¡Oh, por Dios! ¿Qué es este? ¿Qué hiciste? No, espera, sí, sí, sigue vivo, sí, 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 él está bien, sí, sí, todo está bien. Cualquiera creería que este sería el final de Banano, pero es mentira, ya que Jonesy logra verlo cuando va a esta dimensión rara. Muchas personas tienen dudas, ya que no saben si este Banano es el mismo que Jonesy se comió al estar en el búnker. Aunque todo indica que sí, por el vaso que tiene en las manos y esos ojos que desprenden un odio increíble. ¡Te odio! Al pasar un tiempo Jonesy se siente súper mal y se da cuenta que comerse a su amigo no fue una bonita idea. Por lo que recurre a toda su inteligencia para poder crear a... ¡BANANO DROIDE! Mira amigo, estamos haciendo una referencia. Toma tu pata. ¡Sí! Sí, por fin Banano tiene su cuerpo mecánico gracias a Jonesy y su referencia a Iron Man. Una referencia simple, pero increíble. Banano Droid al tener un cuerpo nuevo también tiene un gesto exclusivo y único. Ahora dime, ¿qué crees que le pase a Banano para la temporada 11 de Fortnite? ¿Vendrá alguien a destruirlo? ¿Jonesy lo defenderá? ¿Volverán a ser amigos? ¿Alguien pondrá código cómics de una antena de Fortnite? Esta parte es en serio chicos, ya se me acabó la comida y la verdad es que no sé qué hacer. El tipo que me está rentando esto creo que me va a botar en un par de días. Así que sí me ayudaría bien bastante con código cómics de una antena de Fortnite y... Y... Si te gustó el video deja tu rico like, compártelo con tu amigo que le gusta Fortnite, suscríbete, activa la campanita, pon código cómics de una antena de Fortnite y comenta abajo de quién quieres que sea la próxima skin en un minuto. Sin nada más que decir, soy cómics y nos veremos en el próximo video. Adiós. Y recuerden que abajo en la descripción dejaré mi Facebook donde hago partidas personalizadas con todos ustedes y nos la pasamos muy bien. Así que vayan a... Bueno, llegó la hora de esconderse.